¡Mucho! ¡Demasiado! ¡Muy buenas! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, Leslie? ¿Cuánto tiempo? ¡Muchísimo! Es que un mes, quizás. Fácil, te he echado de menos. Estabas ahí de vacaciones, luego la copa. Sí, sí, te he echado de menos también. Y tú también, Fácil. Desde la cena de Navidad. ¿Desde la cena de Navidad? Estamos en marzo casi. Como vas alternando y eso, tú lidias con la música. Claro, es verdad. Te toca con esto. ¿Qué tal? ¿La familia? Bien, la niña bien, haciéndose mayor. Sí, ya está. Ya, ya, vamos. Entiende todo. Ya es casi autónoma, ¿sí? Sí, sí, está casi autónomo, sí, sí. A ver si empezamos con aprender a hacer pipí, popó, estas cosas. Ah. Pero creo que ayer llegó casi a decir su nombre. Creo que sí. Y eso me quedé, sí. Pero entonces, ¿cómo que dice mam? Mami. Ah, mami, mami. Mami, daddy. Mami, daddy. Mami, daddy. Ajá, baby ruby. Sí, sí. Tú, tú eras papá. Eh, jo, ya no me acuerdo. Mira cómo me llamaba. Pero sí, papi, me imagino. Papi, papi y mami. Así que muy bien. Y ahora, ahora, Miquel, cuando me quiere hacer rabiar, me llama papa. Oye, papa. ¿Ahora? Sí, sí, pero es para hacerme rabiar. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Porque si no. Porque sabe que no me gusta. Ajá. Lo de papa y mama, pues no me... ¿Y qué tal en la copa? He visto algunos vídeos ahí. Uf, uf. Tony sacando la furgoneta durante 11 minutos o algo así. No sé, no sé. Se están poniendo a prueba todo el rato, Leslie. Muy bien, muy bien. No sé si vamos a poder dar ese rendimiento en Huelva, eh. O sea, va a ser que ahí vas a estar tú. Dí que sí. Claro que sí. Sí. Vas a estar tú y no vas a estar Ciro, cosa que siempre... A ver si hay plazas de aparcamiento ajustadas allí también, ¿no? Sí. A mí me encantó, bueno, el vídeo de Lolaso al final, obviamente. Sí. Fue grandísimo. Y nos reímos bastante, Juanma y yo, ahí en casa, viéndolo. Bueno, es que... Sí, sí. No, muy bien, la verdad, que muy bien. Buen ambiente. Eh... Yo creo que se notó un poquito, en cuestiones de ambiente, pues eso, que Unicaja perdiese los cuartos de final. Que aunque el pabellón se llenaba todos los días, pero no era lo mismo, ¿no? Ya. Tener ahí el equipo afición. Ya, ya. Pero bueno, los cuartos muy bien, las semifinales, buf, y la final bien. O sea que... Y nosotros, pues nada. Sí, sí. Y riéndonos y comiéndonos. Es que si le han salido los dientes ya. Todavía no, ¿no? ¿A quién? No. Que me quedan otros 20 años, por lo menos. Ah... ¿Cómo? Los dientes míos. ¡Ah, no! ¡De la niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! Todavía estás... Veo que estás un poco traumatizada todavía. No, la niña tiene ya 8 de abajo, 8 de arriba. ¡Joder! 16 dientes tiene ya... Pero tiene un año ya, ¿no? Un año y medio. Pero ya todos son suyos, ¿no? Todos son suyos, sí. Ningún diente falso todavía. Y ojalá nunca. ¿En inglés los dientes de leche se les llama también literalmente dientes de leche o no? No, baby teeth. Baby teeth. No, milk teeth. ¿No es milk teeth? No. O la más lo nuestro, ¿eh? Milk. Es más bonito diente de leche. Ajá. Baby teeth. Baby teeth. Ajá. Pero por eso, ¿se llaman dientes de leche porque lo de tomar el pecho, no? No. ¿No? Dice el experto. No, no, no. ¿Por qué se llaman dientes de leche? A ver, ¿por qué se llaman dientes de leche? Yo creo que por el calcio, yo creo. Son dientes temporales porque solamente permanecen durante un tiempo en nuestra boca, ¿verdad? Los dientes de leche tienen un color más blanco que los dientes permanentes. De ahí su nombre. Ah. Son más blanquitos. Pasas de capillas ardientes a dientes de leche. Tu Google sí que te va a mandar una recomendación. Clínica Dental Mediterráneo patrocina esta respuesta, por cierto. Claro. Bueno. Gracias. Baby teeth. Baby teeth. Bueno, bueno. Venga, pues venga, va. Vamos, vamos, vamos. Vaya liga, ¿eh? Vaya liga. Vaya liga. La verdad que arde. Bueno, para los playoff hay una lucha ahí importante y tremendo. Pero todavía queda mucho, ¿no? Todavía queda. El último partido creo que es el 20 de abril. Pero bueno, acabamos de ver la jornada 22 y no sé si solo son 30 partidos. Entonces, quieras o no, poco a poco la cosa va acercándose a su final. Pero... Cada partido es importantísimo. Tremenda victoria de Salamanca en Zaragoza, ¿no? Sí, sí. Partido de la jornada ahí. Eso es. Por eso tenemos la foto de la gran Erika Carter. ¡Erika Carter! ¡Erika Carter! Erika Carter hizo un partidazo el otro día para ganar en el pavión de Príncipe Felipe ahí en Zaragoza. Perfumerías Avenida sacando la victoria, aunque la MVP fue la checa de Bachi Ferrol, pero Erika Carter hizo un... Aquí estamos con... Bueno. Erika Carter hizo un partidazo. Y encima contra Casa de Montt, que tenían más de 7 mil personas ahí viendo el partido. Este partido es de Bachi Ferrol con la MVP. Julie, su apellido checo, que es Popislova. Bueno. Y... Eo hizo 5 de 8, quiero recordar, de tiros de 3, 4 de 6, de tiros de 2. En un minuto... Menos de un minuto metió 8 puntos. En el último cuarto sumió 10. Y para ganar ahí contra Cádiz Laseu. Bachi Ferrol, uno de los equipos que está en la lucha para llegar a los playoffs. Eso es. Ahora mismo son 3 equipos que están empatados con el quinto puesto. Movistar Estudiantes, Lointe Kernika y Decaeusco Tren. Con 12-12-10. Pero es que hay 3 con 12-10 y otros 3 con 11-11. O sea, que hay 6 equipos. Eso es. Que están en una racha de 4 victorias consecutivas. Así que Ana Montañana está haciendo algo muy bien ahí. Como siempre. Y luego Durán Maquinaria Encino y Bachi Ferrol. Están en la lucha. Claro, es que ya está. Parece ser que ya Valencia... Bueno, los 4 clásicos van a llegar a cabezas de serie. Y luego la pelea es para los otros 4 opuestos. Eso es. Mi Araski perdió. Joder, perdió con el Barça. De 2, ¿no? Contra Barça. El Barça está bien, ¿no? Sí. El Barça va en una dinámica bastante buena también. Aunque han sufrido lesiones rodillas. Y otra jugadora creo que rompió... Que rompió... ¡Uuuh! ¡Ostras! Algo en la pierna. Esto hemos... Rebeca Gardner que se ha lesionado... Joder, pero se ha lesionado mal, ¿eh? Sí, yo creo que ya... Rotura, tendón de Aquiles derecho. ¡Guau! Cómo duele eso, eh. Sí. Joder. Recuperación regulera eso. Claro, ya... Joder, larga. Adiós Copa de la Reina. Adiós temporada. Adiós temporada. Y no sé dónde estaba fichada para la WNBA. Tampoco. Pero este verano no va a llegar ni de broma. No, imposible. Sí. Arrenó va Mariona Ortiz en el Casa de Montt. En el Casa de Montt, sí. Ah, claro. Está un poco de moda, ¿no? Esa foto de... Eres la... Sí, la directora orquesta. Directora del... Mariona Ortiz es una moda que está muy de moda. No, porque está... Está ya... Hola, mucho. Ha estado en la selección, ¿no? Ha estado en la selección, ¿no? En ese preolímpico que... Joder, vaya susto. Que no llegamos a hablar de eso todavía. No, no, porque... Contigo delante yo, claro. Contigo delante yo, claro. Sí, hablamos nosotros del... Del susto. Joder, que nos quedamos un poco... Que pensamos... Bueno, es que el primer partido contra Japón fue increíble. Hay una jugadora en el Movistar Estudiantes, ¿no? La japonesa que begó de Santiago nos contaba que comía sus... Sus tarros de arroz ahí en los viajes. Ella y su hermana nos hizo un traje ahí... Tirando de tres, metieron quince triples en el partido. Y es interesante porque hay unas japonesas ahí en la residencia de estudiantes. Y hablando con una de ellas, me hizo entender que ahí en Japón, desde categorías de formación, son como muy... Pasan una hora y media o dos horas de entreno haciendo tiro X minutos, pase X minutos, bote X minutos. Como que muy... Sí. Y quizás no juegan tanto cinco por cinco o cosas así. Y luego no veas cómo enchufan. Claro. Pero fue una cosa... Técnica individual a muerte, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo ya en... Fíjate, yo era jugador todavía en competiciones de estas que había de chicos y de chicas. Y ver a la selección, las chinas, cómo tiraban. Pero es que tiraban de ocho metros... Rapidísimas también. Luego en el juego no eran tan muy tal. Pero tirar a canasta de posiciones lejanísimas... Sí. Pero es que como tiraron tan bien aquel día, tenías que hacer los closeouts sí o sí. Pero como son tan rápidas y arman el tiro de una manera escandalosamente rápida, haces el closeout y luego te penetran, sacaban y otro triple. Y no había manera, no había por dónde cogerlo el partido. Sí, sí. Además una apuntación alta al final. Era como... Tuvieron tiempo para preparar el preolímpico también. Tuvieron como... Más tiempo, sí. Sí, sí. Pero es como tener un equipo entero de chicas como Karal Casas, que son increíblemente rápidas y que... ¿Cómo defiendes eso? Luego en defensa como que ayudaron mucho ahí en el poste bajo con Gustafsson y nos costó mucho entrar en ritmo. Pero bueno, afortunadamente luego ganamos contra Hungría y entramos en los juegos y ya está. Efectivamente. Efectivamente. Oye, comentaba en el chat, Juan Andrés, que ha vuelto Paula Ginzo tras la lesión. En Barça. Sí. Ya está otra vez. Nuestra amiga Paula, la última que tuvimos aquí. Sí, la última entrevista que tuvimos. Sí, sí, sí. Que tenía... Bueno, había vuelto de una artroscopia, ¿no? Del hombro. Y también tenía el tobillo un poco así, así, pero... O sea, la bendijimos. Sí. La bendijimos o la bendicimos. ¿Te acuerdas? Esto siempre nos causa... No sé si es bendecimos. La bendijimos, ¿no? La bendijeron. Sí, la bendijimos. La bendijimos. Y el otro día... El otro día estuve presente en el partido en Magriños de Movistar Estudiantes contra Valencia Básquet. ¿Y qué tal? Estuvo súper bien el partido. Porque al final, las últimas veces que hemos jugado contra Valencia Básquet, hemos perdido de 20, de 30, de paliza. Y el otro día perdimos de 5 puntos. El partido estaba ahí ajustado hasta el final y molaba muchísimo. Además, Magriños no había una entrada... Estaba agotada las entradas. Claro. Y Valencia Básquet tiene una jugadora ucraniana, Alina Yagapova, que es una de las mejores a nivel mundial. Y verla en persona jugar fue brutal. Es una jugadora que ve su físico y, bueno, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice. Parece un hombre, realmente. Y su manera de ver la pista, eso es ya de ser buen jugador. ¿Y cómo se llama? Cuando íbamos haciendo la entrevista con Bego, yo le dije, Bego, te va a tocar defender a Alina. Y se rió un poco como, ja, ja, ya. Pues ahí estaba Bego defendiéndola. Es Yajupova. ¿Se dice así? Bueno, no sé si... No sabemos cómo se dice. Claro, por aquí, Alina Yajupova. Sin decir la G, ¿no? Ajá. Lleva un mes o así, ¿no? Solo, sí, lleva realmente... El Valencia es incansable, eh. Venga, mejorando el equipo. Tienen una plantilla enorme. Bueno, físicamente es espectacular, eh. Físicamente, verla... Yo estaba ahí a pie de pista y me costaba quitar la vista de ella porque digo, ¡qué fuerza tiene esa mujer! ¡Qué fuerza! Mira, dice... Dice, puedo... Ucraniana, eh. Puedo mostrarme fría porque no me gusta hablar, pero internamente estoy todo lo contrario. ¡Uh! Dice eso ella. Eso ha dicho. Y eso con un cuchillo en la mano, a lo mejor te lo dice. Sí, no sé. Yo nunca le he visto realmente sonreír, yo creo. Bueno, la vamos a ver en la copa, ¿no? Claro. Estará ahí en la copa. Bueno, es que aquí hay claros favoritos a ganar, dirías. Hombre, sí. Y yo creo que, bueno, con la lesión de Rebeca Gardner ahí en Spargirona, pues entre Valencia y... Sí, sí. Y perfumerías. Sí que tiene, sí que tiene un... A presentar un enero de enero. A presentar un enero de enero. Bueno, darán guerra, ¿no? Darán guerra. Pero ahora mismo yo creo que Valencia hay... Bueno, espera, porque es que esta chica, la ucraniana, ha sido siempre un perfil tan único como codiciado, aunque su encaje no ha sido sencillo en múltiples ocasiones, principalmente en los primeros años de su trayectoria. Estuvo en Turquía hasta 2017. Ha combinado equipos de buen nivel con experiencias bastante exóticas, provocadas, propiciadas por motivos personales. Sus estancias en Fenerbahce y Kukurova fueron precedidas por un breve espacio por Vilenev, así como etapas en Kazajistán, Bélgica o Ucrania. Este último, su país natal, pero hay liga en Ucrania. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. No creo, no. Por eso te digo. Ahora mismo, pero es que lleva... Esto está hablando del 2022. Ella es del 17, estuvo intercambiando Kukurova y Fenerbahce. Ya, ya. Bueno, no sé el 22, ¿cuándo está de la guerra? Dos años. La guerra lleva dos años, sí. Justo ahí. El 22 estaría todavía. Pero sí, acaba de llegar a Valencia hace eso. Sí, el 9 de enero la presentaron. El 9 de enero. Y me suena que salió de Kukurova el equipo. El último, sí. Y creo que, no sé exactamente por qué, ya no puede volver a jugar en la liga turca durante X años. Como que le han puesto un poco la cruz por, no sé exactamente... Por la resolución del contrato o algo, ¿no? No lo sé. Pero... Pero sí, esta temporada la había comenzado con Kukurova, sí. Verla en persona fue... Fue impresionante. Fue impresionante, sí. Sí, sí. Bueno, qué... 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 Ya worry este... Un total... Más que... Lo demás que hayasicho Dharma... Sí y ya tenemos naturalmente. Así que a ver cuándo se conecta. Bueno. assed... Bueno, si ya hemos dicho quién era, no? Bueno, lo hemos dicho en el Twitter. Para los que no hayan leído el Twitter, no lo saben. Vale. Bueno. Pero lo podamos ir diciendo, ya. Tampoco pasaría nada, no? Venga, va. Bueno... Una gran... Venga, dilo, Leslie, dilo. Bueno, yo no sé si estás tú en Dur, porque luego cuando miré en Wikipedia, yo creo que su apellido no se dice la N Astu Dur. Aquí siempre se ha dicho Astu Endur. Astu Endur. De hecho, casi todo junto. Astu Endur. Astu Endur. Que a mí me hace gracia porque parece que lleva tantos años jugando ya, pero solo tiene 29 años. Sí, sí. A mí me ha pasado también pensaba que tenía 24 años. Digo, madre mía, pero si le saco 8 años. Sí, sí, sí. Es increíble. Es que le queda carrete todavía para vamos. Sí, sí. Y jugó. Muy pronto la selección también que hacía el rol este de cuando Sancho Little todavía no había llegado a la concentración y ella hacía como el papel que luego iba a tener Sancho en las competiciones hasta que se acabó quedando ella con el puesto. Pues mira, su historial fue plata en el 16 en Río. Bronce en el Cambrado de todo el mundo en el que estuvimos en Tenerife y luego en Europeo pilló bronce en Rumanía y oro en Letonia 2019. Bueno, y ahora está en el Gran Canaria van penúltimos de la liga. Ha llegado demasiado tarde, ¿no? La última vez que estuvo ahí fue hace 10 años en la temporada 2014 y luego se fue a la WNBA con solo 20 años. Se fue a los Antonio Silverstars y luego hablaremos con ella, pero muy jovencita, saliendo de España hacia los Estados Unidos. Luego estuvo en Perfumerías Avenida durante un año. 2015, ¿no? Me parece que era. Sí, 15 y 16 estoy viendo aquí. Y en Chicago en el 21, ¿no? Último partido, estará contenta por el último partido. Spargan-Canada 75, Euskotren 67. Ganaron ahí de cada... Ganaron de 8 y... Joder. Y la jornada anterior... Astun, espera, es que Astun jugó los 40 minutos. Sí. 26 puntos. 7 de 13 en tiros de 2, 2 de 4 en tiros de 3, 6 de 7 en tiros libres, 5 rebotes, 4 asistencias, 30 de valoración. Y como dice ella, está poniéndose en forma. Sí. Ah, vale, exacto. He dado con un artículo sobre Astun Dur. A ver si leyendo el titular sabéis de quién es. A ver. Astun Dur, de las sandalias al anillo. Ah, de Faustino. Efectivamente. Esa frase. De las sandalias al anillo. 21. Pero lee, lee de dónde viene lo de... La española dirigencia generales alcanza el título de la WNBA con Chicago Skyter. Es una carrera forjada a contracorriente. Y no puedo seguir leyendo porque no tengo cuenta del país. Oh. Ni la voy a tener. Pero tú no podrás. Va sobrada, ¿no? Va sobrada en la liga, ¿no? Bueno, va sobrada... Yo diría que sí. Bueno, la última jornada, jornada 21, MVP, fue para Astun. Así que... Esta, ¿no? Esta que he dicho de los 30 de evolución. No, esta fue la jornada 22. Esta jornada entró en el quinteto ideal y la jornada anterior la MVP. Eso venía de la niña de 14 años y 55 kilos que se presentó en 2008 en Las Palmas a hacer la prueba con Gran Canaria que iba a acompañar a una amiga, además. Y ella siempre decía que una de las cosas con las que soñaba era con unas zapatillas porque entrenaba con sandalias de plástico en aquellos tiempos. En Sanagal. Qué fuerte. ¿Pero llevaba ya ahí tiempo viviendo en España o vino... No, no, vino a acompañar a una amiga a la prueba del Gran Canaria. Y el Gran Canaria de... Pues eso, en esa búsqueda de talento la acabó reclutando. La Canaria de Domingo y Begoña. Sí. No sé si llegó cuando tenía 14 años o algo así. Sí, sí, con 14 años en 2008. y pesaba 20 kilos menos más o menos de lo que tiene que pesar ahora. Y ya medía... Porque ahora mismo mide como un metro noventa y nueve. Sí, no sé en cuánto está exactamente. Así que con 14, 15 años me imagino que ya era bastante alta. Era un buen tallo, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que... La trajearon en 2014. Y tiene un anillo de la UNED. ¿Cuántas españolas hay que lo tengan? Amaya, ella y ¿quién más? Ana Cruz. Ana Cruz. Con las Minnesota Lynx. Minnesota Lynx. Minnesota Lynx, sí, sí. Y... ¿Alguien más? Y ya está, las tres son, yo creo. Es que no es moco de pavo lo que nos trae aquí Leslie, ¿eh? Un anillo. ¿Cómo? Un anillo. No, un anillo. Un anillo. Un anillo. Y una plata olímpica también. ¿Sabes? Fíjate. Ya, ya. Con 29 años la mujer. Sí, sí. Y un hijo. Y una fundación. Y una fundación maravillosa que tiene allí también, en Senegal. Y lo que no tiene es el Zoom. El Zoom. Es lo que le falta, sí, sí. Tiene las zapatillas, pero no se ha descargado el Zoom. Bueno, hay un vídeo bastante guapo, no sé si podéis buscarlo, en la cuenta de Ozono Global Hydes, creo que es. Son cortes de Aina Ayuso, dando, no sé si dio nueve asistencias o algo así el otro día, contra Spar Girona, y justo Ozono ganó en casa contra Spar Girona, y van, vamos, en lucha para llegar a los playoffs, porque no las veremos en la Copa, desafortunadamente. Pero como llevo, llevan cuatro, o en la cuenta de Anais, puede ser también. Pero la manera de jugar, el bloqueo directo, Aina, el otro día, fue espectacular. Fue para The Clinic, de libro. Va a ser muy grande, que diría Toñín. Aina Ayuso va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Como dijo Dabone. En este caso, por talento natural. ¿Y se supone que irá a la WNBA este verano otra vez? Pues yo, bueno, esta ya tiene contrato con los Connecticut Sun. Pero yo tengo mucha curiosidad de saber cómo va eso, porque con los Juegos Olímpicos, y también Astu, ya no es un rookie de la WNBA. Y hace poco salieron con reglas de que si no eres un rookie, tienes que estar ya en el training camp, porque si no, no te dejan jugar. Y el training camp, si tú juegas en un, yo qué sé, Perfumerías Avenida o Valencia Basket, pues empieza ya el training camp. No sé si ya al final es de abril o principios de mayo. y si estás jugando los playoffs con tu equipo, no llegas al principio del training camp. Hombre, lo tendrá hablado ya, si no, no habría firmado, me imagino, ¿no? Sí, tendrás que llegar a un acuerdo con tu equipo de Europa, pero que los equipos de Europa van a decir, sí, sí, nuestras mejores jugadoras, ¿podéis marcharos en los playoffs? Bueno, se lo preguntamos ahora. Claro. Se acumulan las preguntas. Tenemos el debate de los... con Spargan Kraria, como van penúltimos, no creo que habrá problema. es difícil que llegue a playoff. Pero no sé exactamente cuándo empieza, no lo he emigrado, seguramente ya la fecha está... ¿Tienes el debate de... El debate de Megan o Astu... Megan Gustafsson. Megan Gustafsson, la hija de Gustaf. ¿Le podemos preguntar sobre eso? Ella es selección española de toda la vida. ¿Tú a quién llevarías? Puramente... Megan o Astu. Si el debate es solo baloncestístico, porque son dos jugadoras que te matan mucho el perfil del equipo. Tendré que mirar, yo que sé, más detenidamente las estadísticas, ¿no? Sí, hombre. Sí, claro. Son jugadoras distintas. Yo creo que Megan es más fuerza interior, pero Megan también tira de tres. Ahí en los partidos vimos que tiraba de tres. El plus que tiene Astu es que ya conoce a toda la plantilla y se conoce muy bien cómo se juega, idioma también quizá. Yo llevaría a Astu porque la conocemos, ¿no? Más al fondo. Y ya está demostrado que ella... Pero también es verdad que las Vegas Aces, las actuales campeonas de la WBA ficharon a Megan Gustafsson. Entonces, si el mejor equipo de la WBA acaba de fichar a Megan, quiere decir que también tiene muchísimo nivel, ¿no? Pero este año ¿cómo van a hacer? Porque habiendo unos Juegos Olímpicos por medio... Por eso, no lo sé. No sé... Porque, claro, hay muchas jugadoras que juegan en otros países que van a estar jugando los Juegos también, no solo las americanas. todas. Así que... No sé. Bueno, ¿qué sabemos de Astu? ¿No das señales de vida? Estaba llegando. Bueno. Bueno, no hemos dicho... Erika Carter el otro día, no hemos dicho sus estatísticas, pero hizo 26 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 32 de valoración. ¡Uh! Que... Con unos step back que yo... Cuando ponen la cámara lenta, ¿no? Ahí en los highlights, eso ya me emociona. Claro, y hacerlo en ese tipo de partido, además, ¿no? Hacerlo en el Príncipe Felipe y en ese día. Sí, sí. Oye, ¿qué te pareció el duelo... el duelo en el All-Star de... Steph Curry y Sabrina Ionescu? Ionescu. Pues, me encantó. Sí. Me encantó. Sí. Obviamente, quise... Claro, querías que ganase Sabrina. Claro, pero me parece ya por sí increíble que los dos dijeron que sí, porque al final, quieres o no, es un montón de presión para los dos. No solo para Steph, pero... ¿Qué? No, no, no. No, no, que estaba viendo que le falló los tiros, los dos... El balón. El balón, sí. Sí, sí. Pero no, estuvo chulo, sí. Pero no, estuvo muy bien. Y simplemente para mostrar que da igual si eres chico o chica, lo que sea, si sabes tirar, sabes tirar. Y punto. No, no, está... Está ya hecho cosas tremendas, esta chica ya. Sí, sí. Y que tiene 20 años o es muy jovencita, ¿no? No, es más mayor porque ya hizo la universidad. Es un partido mío que veo por aquí. ¿Estás tú? Sí. ¿Dónde, dónde? Ahí estás. Pues ahí... Ahí está, es la que va... Y ahí está Erika Carter, la que justo ella estamos hablando. Vale, vale, vale. Tiene 26. Pero seguramente hay algún highlight en la cuenta de Twitter de Erika. ¿Un highlight tuyo? Sí. ¿Cómo va lo tuyo? Mira, 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 cogiendo posición ahí, pero nada, no te pasan una, ¿eh? Bueno, porque Erika, muy buena. Claro, ya, ya. Jugando el uno contra uno es la típica americana que te rompe los tobillos y no es muy, muy alta, pero como tiene un step back espectacular, pues no llegas a apuntar a su tiro. Es que no llegas. Pregunta para Leslie. Chris Humphries, exjugador... Sí, eres amiga de él. Tanto de las Kardashians. Pues no diría que soy amiga de Chris, pero en el instituto sí que compartimos mesa a veces ahí durante la comida, pero no diría que soy amiga. ¿Y cómo va lo tuyo de volver a jugar? Yo te voy a preguntar todos los días hasta que vuelvas. Pues estoy jugando con mis cadetes. ¿Sí? Sí, sí. El otro día me hizo un poco de daño al gemelo. No empiezas con los tirones, ¿eh? Claro, sí. Sin calentar, te metiste ahí... De repente me dicen venga, contraataque de once. ¡Uf! Bueno, bueno. Un once, qué pereza el once, ¿eh? Qué pereza, es lo mejor. No, pero el día él hablaba que nuestros contraataques no te hacían gracia. El once, el tres para tres continuo, no, no, no. A mí el once era de las que más me gustaba. Claro. Siempre para calentar un poco. Además, te podías, podías ir a tu ritmo. O sea, si de repente creías que ya estaba, te dejas, no cogías el rebote y ya salías a ser pasador, ¿no? Y dejabas que se fuese. Un eleven, ¿eh? Se llama así. Eleven men. Eleven men. ¿Por qué men? Un poquito de patriarcado ahí, ¿no? Claro. Un poco más fácil de decir que woman, ¿no? Pero... Eleven men. No, un eleven. No sé por qué tienes que decir man o woman. Men. Eleven. Un eleven. Bueno, como en España, claro, ataque, contraataque de once, ¿no? No, un once. Un once. Sí. Yo creo que era... Venga, cantamos con un once. Un seis más cinco igual. No. No, un once. Que es un once. Bueno, bueno. Bueno, pues nada. Esta es la sección Waiting for us to do. Waiting for us to. Waiting for us to. Voy. Voy. Voy is coming. Joder, es que llevamos ya tanto tiempo hablando de ella que a mí se me han acabado las preguntas ya. Sí, porque las hemos hecho atrás a ella. Vamos a preguntarle por sus... ¿Cómo se dice? Premendiciones. Proposals. Para el Euroleague, porque Perfumerías Avenida y, claro, sus predicciones juegan el día 28, dentro de dos días. Tienen que jugar la vuelta. ¿Quién? Que Perfumerías Avenida acaba de perder contra Fenerbahce ahí. Sí, sí. Pero, ¿y por qué le vamos a preguntar a ella? Pues a ver qué parece. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Su porra. Que haga la porra. No, hombre, ya, pero quiero decir que yo, no sé, pues está vinculada a algún equipo de la Euroliga y eso, pero... Pero llegan muchos años jugando de Euroliga. Ah, pero acaba de venir. Acaba de venir. No sé. No... No, no quiero. No, no me parece una buena pregunta. No, no te propone Joan que saques el whatafuck y le haces una pregunta. Hostia, no, no, no. No, déjale que no. Bueno, bueno. Astu Endur, ¿eh? Pues ha sido un placer. Joder. Mito, mito de... Ya está, ya está. Astu, ahí está. Buenas noches. Uy, que sí que estaba de verdad. Buenas noches, Astu. Hola. Astu Endur. Aplauso, Astu. Buenas noches. ¿Qué pasa? Astu. Bien, es que... Es que acabo de llegar en casa mismo. Como hemos terminado de entrenar tarde, entrenamos de... de seis a ocho y media. Entonces, hemos fiado justo, justo el timing de llegar en casa. Pero estoy bien. ¿Dos horas y media habéis entrenado? Sí, sí, sí. Pero teníamos vídeo y todas estas cosas. Ah, qué pereza. Hemos empezado a la... Sí, sí. Un vídeo lunes. Eso es mortal. O sea, esto es... Pero un vídeo de los highlights, ¿no? Los highlights contra el IDK. Las cosas buenas, ¿o qué? Había cosas malas y cosas buenas. Bueno. Sí, sí. Pocas cosas malas has hecho en el partido Astu. Gracias, gracias. Y bueno, tenemos muchas preguntas, pero no sé si vosotros sabéis, ¿cuándo nació tu pequeño? En septiembre, ¿no? Sí, el 29. Ah, finales de septiembre. Al final de septiembre, sí. Wow. Y empezaste a jugar ya hace un mes, en enero. Exactamente, en enero, sí. Estamos hablando de tres meses, pero claro, estabas ya entrenando antes de... Antes. Sí. Sí, estamos entrenando. Y tú, y tú, tienes nada, y tú retirada porque he tenido una hija y me tengo que retirar. O sea... Mira, Astu. Estoy... Claro. Me dejas sin palabras, pero también vi un vídeo contigo y con Amaya y creo que dijiste que ganaste solo ocho kilos. Ocho kilos en total, todo, todo ocho kilos, sí. Wow. ¿Y cuánto pesó la criatura? Bueno, que si yo... Cuatro y trescientos. ¿Eh? Cuatro kilos, ¿eh? O sea, cogiste ocho kilos y cuatro... Cuatro eran del humano. O sea, cogió cuatro solo. Cogió cuatro. Claro, entonces, ya la preparación ya era muy buena. Ya fue un embarazo en el que no... Si no coge mucho peso era más fácil luego recuperarse. Bueno, no tiene mucho. Bueno, pero también te pasó algo, ¿no? ¿Tuviste que tener una operación o algo así después del parto? Sí, 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 sí. Porque después de una semana me tenían que volver a meter por quirófano, porque se me efectuó la herida, la sutura. Entonces, por eso tardé más tiempo, pero por lo menos después podía empezar entrenar y todo. Por eso se me ha tardado mucho. ¿Y qué tal lo llevas? Porque, claro, hasta ahora es tu primer hijo, ¿no? Es mi... Sí, mi primer hijo. O sea, hasta ahora has sido jugadora de baloncesto sin hijos y ahora eres jugadora de baloncesto con hijo. ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad que sí, súper, súper bien porque a veces hay días bastante difíciles porque tienes que levantarte, tienes que prepararle a él, prepararte a ti. y se me está cambiando ahora un poco las rutinas, pero estoy volviendo para mantenerlo y todo, pero del otro lado a mí enamoradísimo de él porque, sinceramente, se porta bien. No es que es mi hijo por eso estoy hablando así. Me deja dormir, eso es lo más importante. Hombre, hombre. Y que está entre brazos porque en la cancha todo el mundo lo coge y esto es nuestra suerte porque hay niños que no quieren a nadie y le toca ni nada. Solo quieren estar con mamis o con los padres pero por lo menos él se deja que a la gente le toque, lo coge, juegan con él y todo. ¿Ves cómo deja tú? O sea, es que estuvimos en Zaragoza y no nos dejaste casi ni tocar a tu hija. Es verdad. Mira, es verdad, es que, joder, qué tía, o sea. Yo no la cogí a su hija. Nada, ni yo, ni yo, bueno. Ya verás este año. Y una vez cuando estuve, le quitaba comida yo a la niña porque ya comía suficiente. Entonces le quitaba comida y se enfadaba. A Leslie, joder. Qué bueno, Astu. Se porta bien, se porta bien, se porta bien. qué bien. Eres una crack, una crack. Gracias. Vamos. Gracias. Y tenías claro, Astu, todo ese camino antes del embarazo, el querer volver prontito, tenías esa idea, el ahora duplicar temporada también aquí en Estados Unidos, todo eso ya lo tenías pensado. No tenía pensado de poder volver a jugar aquí en la isla, pero sí que lo que me gustaría volver en la WNBA sí que lo tenía planeado. Por eso estaba entrenando, pero llevo por lo menos un mes entrenando, veo las chicas jugando, entonces tenía este guisonillo y este feeling. Digo, como estoy bien, ¿por qué no? Entonces hablé con Begoña y Mingo y me dijeron que sí, no hay ningún problema, yo también le podía echar una mano, entonces ha surgido así, entonces así ha venido. Entonces digo, después de darme la luz, volveré a jugar. ¿Cuándo dejaste de jugar? ¿Estabas en Skio o dónde estabas? En Skio, sí, después del Final Four, después del Final Four, hasta el Final Four, estaba jugando el cuarto y el partido tercero puesto y todo, estaba jugando, estaba ambracado. Este, es tu hijo, ¿no? El que estamos oyendo, ¿no? Está ahí, está ahí. vale, vale. No, porque como tenemos otro por aquí, ya no sé quién es, ya no sé si está llorando ahí uno, otro. ¿Y cuándo, cuándo en Biafield Training Camp para los Connecticut Sun? Me da que el día 24 de abril, creo, el día 24 de abril, creo, si no me equivoco. ¿Y cómo te afecta las reglas, las nuevas reglas de, si no eres rookie, tienes que llegar para hacer el Training Camp, ¿no? Sí, eso también afecta y también causa también problemas, porque si ves, hay muchas americanas que no han fichado o en el contrato te ponen que tienen que marcharse antes y yo por mí he tenido la suerte de que estoy aquí y el 20 de abril va a terminar la temporada, entonces, si es por tiempo, llegará bien, pero es mi caso, depende si todos los papeles, el visado está preparado y está ready, entonces, no va a tener ningún problema, pero que hay gente, hay otro jugador así que le van a afectar. Claro. Porque hay clubes que te obligan de estar ahí hasta el final, porque hay liga que, como supongo, en Italia, hasta el 15 de mayo no termina y no sé si este año va a ser lo mismo. Bueno, no las hable la pregunta, hazle la pregunta. La del verano, el preolímpico, ¿qué hacemos ahí? ¿A quién llevamos? ¿A ti o a Megan? Porque es que es el debate que tenemos ahora aquí, porque hasta hace unos meses no existía ese debate y ahora se nos ha presentado. ¿Qué hacemos? Tú, lo primero, tú quieres ir. Lo primero, lo primero es a ver si tú quieres ir. Hombre, por supuesto, que soy una jugadora y esto es un sueño. Yo, yo, si es para matar, yo mato y iré. Ya está, pues ya sale el título. Pues nada, te mandamos el billete para París mañana. Mira, que Paz descanse, se la va a cargar a su. ¿Cómo afecta los juegos con la temporada de la WNBA? No, porque como también se está participando de Estados Unidos, la liga va a parar un momento. Ah, vale. Si fuese europeo, sí que va a haber problema, porque hay equipos que no te dejarían ir antes de 15 días o depende de 10 días tiene que hablarlo con ellos y si llega tarde tiene que pagar o no te van a pagar el dinero los días que faltan. Vale. Me dicen que, ¿cómo es la otra chica, Kuftasson? Megan Kuftasson. Que está en el aeropuerto ahora, que se va. Que se ha pirado. Que se ha pirado. Se ha acojonado ya. Se ha arreglado. Se ha escuchado a Astrid y dice, yo ya me voy. Que se ha arreglado. A ver, bueno, hay un punto cierto, Astrid, que hay más tradición de verte a ti en la selección que Megan debutó en las últimas ventanas, ¿no? Sí. A nivel tradición y a nivel emocional Astrid. A ver si menospreciara a Megan. Lleva ya en la selección. ¿Eh? 10 años lleva ya en la selección. Claro, es más como de las nuestras. Pero claro, es que no queremos meternos tampoco en ningún jardín. Porque si decide el seleccionador que vaya Megan, pues a tope con Megan también. Pero a la vez, a nivel emocional, si hay alguien que va a matar a alguien, yo del lado del que va a matar. Yo estoy con Astrid. No del que es matado. Yo hoy estoy con Astrid. Dentro de 15 días cuando tengamos a gusto, yo estaré con ella. Pero hoy estoy contigo todo el rato. ¿Ha habido alguna conversación con Elisa Aguilar o con Miguel Méndez durante el proceso o una vez ya que te declaras disponible para los juegos en términos de, bueno, pues a ver si ellos te esperan a ti o si va a ser una elección del entrenador? No, la federación siempre me ha dicho que es mi casa. Pase lo que pase, es mi casa. De hecho, que estuve hablando con ellos y que me quieren ver en verano. Muy bien. Vaya papeleta, ¿eh? Muy bien. Vaya papeleta. Porque es que Megan lo hizo bien también, claro. Vaya tela. Bueno, en fin, bueno. Oye, pues joder, para eso le pagan al entrenador. Claro, claro, claro. Con decisiones, joder. Efectivamente, efectivamente. Bueno, tú desde casa... Eso decidió el entrenador. Claro, eso es un marrón de que se va a comer... ¿Cómo viste tú las últimas ventanas desde casa? Qué susto, ¿eh? Lo llevamos mucho susto. Bien, bien. La verdad que sí, bien. Que por lo menos estuvieron ahí luchando hasta el final. Que no lo hicieron, no lo hicieron más. Que la selección siempre que la selección no se rinda. Ya, ya, pero el comienzo nos sorprendió un poco, pero bueno, ya lo hemos explicado. Lo importante es que está ya... Pero es que Japón lleva por lo menos un mes preparando el partido. Claro. Es que Japón han parado la liga, su liga, para poder prepararse. Entonces, entonces, ahí te ganas más días de concentración, de tener el fling con sus jugadoras y todo. ¿Y cómo va la fundación en Dakar? Bien, está bien, está ahora. Hay gente que lo lleva, pero a veces, si no estoy yo, está todo parado. Pero hay gente por lo menos que me están echando una mano bastante, que están trabajando y que está siguiendo, está ahí. ¿En qué consiste toda la fundación? Es para poder ayudar a los chiquillos de hacer el deporte y también estudiar. Es como... Pero solemos trabajar más en verano. Ahora mismo lo que hacemos es parte social, ayudamos a la gente que lo necesita o van a ir en la cárcel para ayudar a estas personas o damos darle alimentaciones o gente que que quiere ir al hospital, no tiene dinero o no tiene recursos medios para poder enfrentar todos esos tipos de cosas. Entonces, nos manda un correo y estamos ahora mismo más en parte social y en verano estamos con el parte del baloncesto. Oye, esto estábamos hablando hace un momento cuando no habías conectado todavía que, claro, que eres muy joven, pero claro, te conocemos desde hace tanto que pensábamos que no has cumplido ni 30 años, eres una venciañera. Ahora, pero ya, ya ahora voy a cumplir en agosto. Sí, ya sabes que a partir de los 30 la vida es un lento declinar hasta que después... ¿A la muerte? Sí, la muerte 50 o 60 años después, pero la cuesta abajo en la vida empieza a los 30. Sí, sí, puede ser. Esto te lo digo siempre a la gente que va a cumplir 30 años, no te preocupes, que a partir de ahora todo... No, no, pero es verdad que eres muy joven para toda la experiencia y todo lo que has hecho. Bueno, hablábamos del anillo, ¿tú lo llevas a donde va siempre el anillo o lo tienes en alguna residencia fija como te vuelves tanto? Pero si todavía no lo tengo. ¿Qué di? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo lo dan? Siguen sicando, porque es que ¿cómo te lo puedo decir? Como es un objeto muy valoroso, no me lo quieren mandar, entonces esperan que cuando yo estoy ahí en presencia para dármelo. Entonces, como yo el año pasado no he ido, por eso no me lo podían entregar. Pero bueno... ¿Pero cuándo? ¿En qué fuiste? En el 2021. En el 21. Hostia, pues ya son tres años, ¿eh? Ahí quiere recogerlo ya. ¿Estás seguro que está? ¿Qué no lo tienes? ¿No te lo han llamado? No, 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 están en buena mano. Están en buena mano. Mira en Wallapop, Chicago, a ver si hay un anillo por ahí. Pero si tiene mi nombre y todo. Por eso. ¿Y cómo fue la experiencia de ganar un anillo ahí en los Estados Unidos? ¿Cómo se portó la ciudad de Chicago? ¿Qué te pareció la celebración? Buah, esto es una locura, porque hasta yo, hasta el último día antes de jugar la final, digo, es que esto va a ser una locura. Como ganamos el anillo, esto va a ser una bomba. Y pasó así, que la gente estaba tan, tan emocionada, tan contenta, todo el mundo ahí subiendo para allá, dándonos felicitaciones por todos lados. Yo no sé este día cuántos mensajes he recibido por WhatsApp, por Instagram, por Twitter. es que estos tipos de cosas te alegren, porque esto significa y que vale la pena de trabajar años y años y años para poder tener esta recompensa. Entonces, ha sido muy, muy, muy valioso de poder tener este anillo en mi carrera deportista. Más en Chicago, ¿no? Un sitio absolutamente baloncestístico, joder. Sí, que el baloncesto se vive bastante en Chicago, la verdad. Ahí jugó el chaval este, ¿cómo se llama? Este chaval que salió bien, joder. Nozioni. Nozioni, ahí jugó Nozioni. Llevaba el 23, sí, sí. A ver, tiene Toñiño el director de este programa, quiere hacerte una pregunta. Hola, tú soy uno del público, estoy infiltrado. Nada, que es que yo te conocí en un campeonato de España carete que se celebró en vecindario, en Gran Canaria. Y la verdad es que tengo que decirte que yo creo que ha sido la cosa más impresionante que he presenciado en directo en mi vida. O sea, he presenciado unas cuantas porque es que me pareciste que, bueno, aparte que eras un poquito más alta que la remas, es que eras buenísima. Es que yo me quedé flipado, pero yo fui a verlo porque una hija mía jugó ese campeonato. Bueno, es más, yo era el entrenador de él. Y el primer día me dijeron, no, a lo mejor en algún cruce os toca jugar contra este equipo de tal, bueno, hay una chica que… Y te vi jugar y me quedé impresionado. Gracias. Y entonces me preguntan, ¿desde cuándo eras tan buena? Porque en aquella época no sé qué año fue, tendrías 14 años o 94, no sé qué. Sí, en vecindario, yo creo que sí, sí, en vecindario. Yo me acuerdo de este campeonato. Sí, sí, pero es que, no sé, las metías todas de tres o cuatro metros y digo, pues esta niña como tira, me quedé asustado, la verdad. Así que te felicito porque luego has podido mantener la progresión, aunque ya estaba claro que ibas a ser muy buena. pero la verdad es que tengo que decirte que ha sido una de las actuaciones o de una de las cosas que me han impresionado, que más me han impresionado de las que he visto, la verdad. Gracias. Y me alegro que la progresión haya cumplido las expectativas que todos vimos aquí, allí directamente. Muchísimas gracias, gracias. Estaba viendo la temporada esta que fuisteis campeones, que fuisteis sextos, sextas en la temporada regular y quedasteis campeona. Y hemos perdido diez partidos seguidos también. Ah, sí, diez, bueno, hicisteis 16-16, un 50%. Joder, y luego quedasteis campeonas. Sí. La verdad que es flipando, por eso es que nunca tienes que tirarte la toalla, nunca no se rinde porque pase lo que pase siempre hay que seguir trabajando, persiguiendo tus sueños y que siempre algo bueno saldrá. Algo caerá. Ahí compartiendo pista con Candice Parker, Courtney Vandersloot, Erica Quigley, Stephanie Dolsen, Kalia Copper. I mean, que, que, no sé, ¿De quién estás hablando? Pues, algunas de las mejores jugadoras. ¿Estás leyendo los créditos? Bueno, joder, que, bueno. Los créditos de una película de Tarantino. Claro, joder, o sea. Es que Candice Parker es una mítica de la liga en los Estados Unidos, y ahí estabas tú y yo me puse a ver videos en YouTube y digo, madre mía, ahí estabas tú. Pues la verdad que sí, la verdad que sí, es que es una buena esperanza, la esperanza fue bonito y todo. es que con Candice en los entrenamientos y todo, es una buena persona, me refiero a todas, todas eran buenas personas, mis compañeras que siempre me han ayudado, siempre como, como K, viene aquí, me llama hermana, viene, viene aquí, me hagan cosas, siempre me están ayudando, que estaban siempre dispuestos para, para lo que, lo que quería. Entonces, y es esto bastante, bastante difícil cuando sales fuera de casa, es que a veces no tienes compañeras o no tienes gente que te apoyan tanto. Bueno, una pregunta culinaria, a ver si Juanma, tú sabes que es muy típico en Chicago de comer? Pizza. Ajá, ¿qué tipo de pizza? La gorda esa horrible que no me gusta nada. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta? No, nada. Deep dish pizza. O sea, es una, es un mazacote, o sea, de este grosor. A mí me gusta la pizza elegante, que la pizza fina, claro. Ah, elegante. ¿Qué nivel? ¿Cómo se llama? Deep dish pizza. Así que a ti te gusta el deep dish pizza? Seguramente has probado de tradicional, tradicional ahí en Chicago. Cuando te ponen el queso por dentro también. que hambre manchado. Se me hacía la gota agua. No, a mí también se me ha hecho agua. El deep dish. No, 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 aquí había en Madrid, en Madrid había un sitio en, en, en aquella época, en los no 80, 90, que eran, lo anunciaban y su gran, esta era la, la, la pizza de estilo Chicago. Y aquí no. La pizza que se haga en Chicago y ibas allí. No triunfó, ¿no? Bueno, no, había gente que le gustaba. A mí me parecía, me parecía demasiado, demasiado. pero pregunta típica. Como en España no se come en ningún sitio, ¿no? A mí, a mí me encanta. Es que yo, yo también no, no soy mucho de, 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 de cómo, cómo lo puedo decir. Yo como, yo como de todo. Si no lleva cerdo o jamón, yo como de todo. Me da igual la comida que sea. A mí me encanta comer y no. Si no lleva, si no lleva cerdo y jamón, no comes. Si no lleva cerdo ni jamón, yo como de todo. Que no lleva, que no lleva. o sea, no come, por eso no comes, de verdad, háztelo mirar, háztelo mirar, de verdad, o sea, no puede ser. O sea. Que por, que por qué hemos. Que hemos hermana. Ah, que es por motivo hermana. Sí, somos hermana. Bueno, joder. A mí me ha dado, hostia, yo qué sé, o sea. No era obvio. No, no era obvio, no, era, pues podía ser vegana, joder, o yo qué sé, no sé. Bueno, el preolímpico. Oye, bueno, perdona, que no sabías tú. No me ha dado nada, tranquilo, tranquilo. Bueno, vale, pues nada, recojo cable, ya no digo nada, ya no digo nada. Es que los jardines, eh. Pero, joder, claro, me ha, no, ahora que lo pienso, me ha extrañado que fuese tan concreta, ¿sabes? Con el jamón y tal y cual, que me había dicho, pues yo, cualquier cosa que no lleve carne, pues la como y tal. Y claro, te van a matar. Bueno, es que además son muy de matar aquí, o sea, rápidamente te, te. Un respeto a todas las, a todas las ideologías, bueno, a casi todas. Venga, sal ya, sal ya. Ya, ya, ya no digo nada más, no, no, voy a estar callado. Venga, va, una última ronda, una última ronda. ¿Cómo ves el reto? ¿Cómo ves el reto? ¿Lo ves posible? ¿La permanencia? De salvarla. Claro. Pues, la verdad, si te digo, la verdad es muy, muy, muy complicado y difícil, pero nunca vamos a decir, nunca, que todo puede pasar, porque ahora no toca ocho partidos, y que si lo teníamos, si lo tenemos claro, como, como hemos jugado contra IDK, yo creo que tenemos posibilidades de, de salvarnos. Entonces, hay que creer nosotros mismos, antes que nadie no crea. Pero a ver, ¿cuántos bajan dos, entiendo, ¿no? Bajan dos. Bueno, tenéis, bajan dos. Estáis a dos partidos del Celta, ¿no? Del Celta, sí. Y a tres. Bueno, pues, hombre, tampoco está tan lejos, ¿no? Y quedan ocho partidos. Ocho partidos, sí. Bueno, hay que ganar seis. ¿Seis te parece bien? Hay posibilidades. ¿Cómo seis? Seis de ocho. ¿Cómo van a ganar seis de ocho? Pero estabas tú. Pero, antes no estaba. Pero hablando del número seis, es que el otro día contra IDK, ¿fuiste seis jugadoras? Es verdad, jugaste cuarenta minutos. Eso ya no, pensaba que era cosa de mi época. Sí, sí, cuarenta minutos jugó. Guanté como una campañona. No, pero fuiste varias, ¿eh? es que lo estaba... No, por lo menos tres jugadoras. Tres jugadoras. ya, ya. Sí, porque teníamos gente, gente, gente lesionada. Entonces, como lo teníamos claro, teníamos que salir bastante concentrada y fuerte mentalmente para poder afrontar el roce que teníamos el sábado pasado. Entonces, como lo teníamos claro, entonces hemos ido a muerte. Iba a decir que estabais en racha, pero claro, habéis ganado un partido solo, la racha es del domingo. Pues sí, contra Barça encima. ¿Quién parte la gana? O sea, que entonces, el siguiente, a ver, el siguiente partido es contra... Barça, fuera de casa. Barça en Barcelona. Sí. ese no vais a ganar. Yo, yo no digo nada. No digas nada. No. Como tengo tu número de teléfono, por la noche te mandaré un mensaje. No, no, contigo, contigo todo es posible. Contigo todo es posible. Pero bueno, que pensaba que la situación era más desesperada, pero bueno, hombre, es complicado. No, hay posibilidades. hay posibilidades, hombre, hay posibilidades. y por último, quise saber, ¿por qué llevas el número 45? Porque yo también llevaba y entonces, siempre me llama la atención. Cada vez que veo una jugadora con el 45, digo, anda, ¿qué número más bonito? Por MJ, por MJ, por Michael Jordan. Ah, lo estaba pensando, claro. Ah. Llegó el 45 cuando se retiró. En el Washington. No, 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 cuando se retiró la primera vez, que retiraron el 23. Ah, es de dar la vuelta. Y a mí también me gustan los números altos, como antes no había, entonces, antes cuando llegué, estaba jugando con el 19, entonces, siempre me ha gustado llevarlo, los números altos, y todos me dijeron que también en el propio se podía hacer y todo, entonces, fue de ahí que he cambiado. Vale, vale. Muy bien. El 95 está bien, es divisible por 5. A mí me encanta. Por 9. Por 9 también. Me encanta, me encanta, me encanta. Si es un número fuerte. Por 3, por 15, por 3 porque, por 1 por supuesto. Tú sabes cómo se, bueno, cómo sabrás, ¿no? Cómo se sabe. Dime que no va a acabar esto en los criterios de divisibilidad del 3. Claro, porque, ¿cómo sabes si un número es divisible por 3? Es que, pero esto, ¿para qué? No, te lo pregunto. Tienes que sumar sus cifras, y si el resultado es un múltiplo de 3, es que es divisible. Muy bien, ¿ves? Pues nada, ya te has lucido. Bueno, haz tú. Ya ves que aquí le pegamos a todo, a la matemática, a las religiones, a todo. Venga, Oye, que estamos encantados de que hayas vuelto, de verdad, que estés otra vez en la liga, que es un gustazo, joder. Gracias, que llegamos a ser un placer. Igualmente, y nada, pues veremos a ver Gustafsson, que nos dice, y ya tomaremos una decisión. Te llamaremos cuando decidamos quién va. y que seas feliz con tu hijo. Y nada más, bueno, despídete. Gracias. Nada, que muchas gracias a tú. Lo agradecemos mucho, y me alegro ya por fin poder charlar contigo, porque yo creo que sé que llegamos, llegamos a jugar en contra quizás dos veces, bueno, dos años distintos, pero nunca hemos llegado a hablar, así que... Y te machacó, te hizo, te machacó. Seguramente me mandó mi tiro a tomar por saco, yo que sé, a la grada, no lo sé. No, 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 Oye, todavía te toca jugar contra Valencia Basket? ¿O no? Todavía no, ya hemos jugado. Ah, ya habéis jugado, vale. Así que ya, ya no toca jugar contra Lina. No, 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 No. Era mi, era mi compañera, era mi compañera de equipo en, no me acuerdo, hace tres, que hemos jugado juntas en Chucroba. Ah, sí. Y ella, ella sonríe a veces o no? Sí, sí, ella es una buena persona, como que tiene su carácter, pero es buena persona, sí. No dudo, no dudo que no sea buena persona, pero está muy seria siempre, está muy... No, siempre, siempre está seria, pero sonríe y todo, tiene su carácter, sonríe y todo. Vale, Sí, sí, es buena persona, sí, sí. Bueno. Pues nada, estuvo con nosotros, encolgados del aro, la gran Astu Ndur. Gracias a ti. Chao. Chao, chao. Muy grande, y no hemos comentado nada del cuadro. Ay, se me ha quedado. Pero qué maja. Se ha quedado viva. Qué maja. Muy maja, tú. No es que pensase que no, pero más risueña, más risueña de lo que pensaba. Mucho sentido del humor. Sí, 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 sí. Fíjate, bueno, cuando, mira cómo ha reaccionado. Menos mal. Bueno, a ver, no pasa nada, si es un desviste que has tenido ahí. No pasa nada, no lo sabemos. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos lo que pasa. A ver, que no has caído en ese momento, ya está. Ya está, ya está. Sin malicia ninguna. No, no, no. Sí, porque tú estabas pensando en lo alimenticio, no en lo religioso. Claro. Claro. En intolerancia. Es que no, 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 me daba, es que cada alguien que dice, no, es que tal, además ha sido tan concreto, lo de la pata de jamón, que digo, ojo, qué pena. Si hubiera hecho solo cerdo, no te hubiera despistado, pero cerdo y jamón. Pero, ¿no has hecho pata de jamón? ¿No has hecho jamón? ¿La pata de jamón es lo que está pesado tú? No, no, ¿ha dicho jamón? ¿De hecho cinco Jotas? ¿No has dicho pata de jamón? ¿No has dicho jamón? ¿Tampoco has dicho? ¿Tampoco has dicho? Joder, de verdad. Bueno, Leslie, night. Leslie sin the night. Leslie sin the night. Bueno, ya, otra noche más. Ya cada vez nos queda menos. Nada, nos queda una más dentro de 15 días y ya vuelva. Vale. Fenomenal. Muy bien. Qué ganas. ¿Nos dejarás tocar a tu hija o no? Por supuesto. Está más rica. O sea, a ver si eres capaz de cogerla, porque ya pesa. ¿Vais la familia al completo? Sí, se han apuntado. Aquí se apunta todo. Se apuntan a todo el mundo. Claro, tú imagínate, tú imagínate que lo que ha hecho Leslie lo hacemos todos. Venga, vamos yo allí. Yo me llevo a Telma y a Luis, que son mi familia. Hala, dos perros, mujer y tal. ¿Estás comparando ahora? No. Da más, babyface da más, más trabajo que un perro. Babyface. 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 Bueno, pues nada. Bueno, hala, venga, un gusto verte. Igualmente, Juanma, igualmente. Leslie Lai. Venga, Leslie. Lai, tog ti. Lai, y y nosOW. Gracias por ver el video.